Me encuentro en ti, trato de aliviar mis años, tu luz del bien cruza toda eternidad. De todo lo que ofrecen hoy, no quiero más quemar es junto a vos, flor de piel, quédate, no te quieras ir porque hay en ti un eco del amor. Diré que sí a tus ojos inundados, tu mano ayer, suave calmo mi dolor. No sé qué es lo que quieres hoy, se guarda tu calor para abrigarse un sol, flor de piel, quédate, no te quieras ir porque hay en ti un eco del amor, un eco del amor, flor de piel, quédate, no te quieras ir porque hay en ti un eco del amor, un eco del amor, un eco del amor. Hola Sofía Alves, un placer recibirte, esta increíble compositora, cantautora, multistrumentista, productora musical que se ha presentado en la Sala Zitarrosa el 16 de agosto con su último disco Febrero.